Hola amigos y amigas del canal youtube Javierosféricas Hoy estamos a 31 de diciembre, ya último día del año, ya mañana año nuevo y por la noche a las 12 de la mañana y solo quería hacerles este pequeño video para mostrarle algunas crías más que nacieron aquí en el aviario y para desearles feliz año nuevo se la pasen muy bien con toda su familia, amigos les mando un fuerte abrazo de parte de Javierosféricas y que en este año que viene les vaya mucho mejor en todo, se les cumplan todas sus metas y bueno vamos a continuar aquí para mostrarles la número 12 esta es la parejita faltan dos por nacer y aquí van naciendo, vean vamos a retirarle ya el cascarón si, pero esta cría se ve, si es que va a tener moña la verdad quería sacarle algunas crías a esta parejita aquí ya apartamos a los blanquitos de este lado y al padre y dejamos a la madre ya echadita vamos a ver aquí a los mosaicos, también creo que la nacían hoy vean, aquí también ya tenemos dos mosaicos dos crías más esto va pintando muy bien ya las jaulas que tienen la etiquetita rosa aquí en la bandeja son todas las que están echaditas a esta ya le nacieron también, aquí tenemos otro mosaico, otra cría y la mayoría está echada vean, aquí solo falta esta canaria este panel también están todas echaditas y aquí también aquí falta esta jaula aquí falta esta jaula la del lado izquierdo está echadita esta va a empezar a poner otra vez esta todavía no arriba está echadita echadita los mosaicos solos echadita esta todavía no el lado izquierdo también tiene una cría vamos a mostrárselas vamos a mostrárselas vean esta otra tiene también una esta la vamos a embuchar también a este canario a este pichón Esta también tiene dos crías Vean, se logran ver Ahí están dos crías más Ahí ya le nacen hoy Vamos a ver si Si le han nacido Todavía no Vamos a dejarla ahí tranquilita Aquí ya tenemos apartados sesos Aquí también tenemos dos crías Ahí se pueden ver Aquí también tenemos algunas echadas Las de etiqueta rosa Y otras con crías Aquí ya saltaron las dos crías Y la madre está poniendo huevos Aquí también tenemos Algunas echadas Y estas son las primeras crías Que ya Ya saltaron del nido Ya están Prácticamente Vienen plumaditas Ya Ya empiezan a comer solas Ya también las vamos a A meter a la voladera Pero en otro cuarto Tenemos las voladeras preparadas Para las crías Solo les quería mostrar Algunas de las crías que han nacido Y les voy a mostrar Mira Esta es la canaria Número 12 Ahí ya puso Seis huevos Vamos a revisarlos A ver si están pisados Muy buena canaria incubando Veanla Ahí están los Seis huevos Seis huevos Vamos a revisarlos Uno por uno Vamos a ver primero Bueno No se ve que está pisadito Vamos con el segundo También está pisadito Vamos con el tercero También está pisado Esperemos todos Salgan pisados Vamos con el quinto Este también está pisado Vean ahí se mueve Y vamos con el sexto También está pisado Vean con esta canaria Tuvimos muchísima suerte Voy a regresarle El nido Para que lo siga incubando Y si les mostrara A las blancas Canarias blancas También tienen Los huevitos pisados Vamos a hacerlo Con algunos Rápidamente No nos quiero molestar Mucho Ahora lo voy a hacer Para Mostrarles un poco Vean aquí ya también Pusieron más huevos Vamos a empezar Vamos a empezar Con el primer huevo Dejan pisadito Segundo huevo Este también está pisado Pero tiene menos días Puede ser el último Que puso Este también está pisado Tercero Sigue el cuarto También está pisado Y quinto Este al parecer No está pisado Pero vean Casi todos Esta es la primer Cría que tuvieron Ya está bien Implumadita Ella Les voy a mostrar Otra Aquí tenemos Una echada Y acá tenemos Otra Vamos a Checar Esto de la Número 6 Rápidamente Vamos a Ver aquí Vean Esta también Nos puso Ya Más huevo Nos puso Vamos a checar El primero Vean Pisadito Segundo Este al parecer No está Pero hay que esperar Todavía Tercero Hay que esperar También con este Cuarto 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 A ver si está pisado Quinto También pisado De aquí seguro Seguro Dos Y los demás Hay que esperar Vamos a checarle Rápidamente A la número Siete Vean Ella solamente Puso Tres huevos Este para Mi que Si está pisado Este huevo Este huevo Está bastante Grande También Hay que esperar Hay veces Que ponen Dos yemas En un huevo La mayoría De las veces No se logran Pero se ve pisado Tercero Pisado Y así vamos Empezando La cría Compañeros Esta No se La verdad La etiqueta Dice que Le hacen el 30 Hacia hoy Hay que chocarlo Vean Ya tiene Algunas crías También No me he dado Cuenta Ahí está La etiqueta Y ya lleva Dos nacidos Déjenme Revisar Los otros A ver Si También Tiene Cría También Tiene Revisar El cuarto Este También Tiene Pero La verdad No se Si Si Tenga El pollito Adentro Se ve Que si Tiene Pero Parece Abortado Hay que esperar A que Nazca El tercero Que seguro Si Vamos En la Cría Mero Férica Mando Un fuerte Abrazo Feliz Año Nuevo Nos vemos Hasta otro Vídeo Y Que disfruten Hoy en la Noche Feliz Año Nuevo Junto Con Sus Familiares Y Amigos Y Cuídense Mucho Nos vemos Hasta otro Vídeo Bye Chau